¡Ey! Era como la primavera, la noche en mi noveno, su voz dormida en prensa. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, mi soya más lo dijo, que se llevó la playa. Ella, ella ya me olvidó, yo no puedo olvidarla, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó, de aquellas caminatas, junto a la costalera, quien vive y que miraba. Ella, ella ya me olvidó, yo no puedo olvidarla. Yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo no puedo olvidarla. Y la palma, y la palma arriba, me pone la palma, así, así, ¡qué rico! Disco City, autoridades, bolitas, audio y vigente. Y la palma, y la palma, y la palma arriba, la palma, la palma, arriba, 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 arriba. Y la palma, y la palma arriba. Gracias por ver el video.